¿Qué hay de nuevo familia? Hoy os vamos a contar un truco para ahorrar dinero a la hora de contratar internet en casa. ¡Empezamos! Este truco que os voy a explicar está destinado para principalmente segundas residencias o para lugares donde no sea tan fácil tener internet por cable. Y atentos al final que os daremos un consejo extra para ahorrar más en tu tarifa móvil. Hoy en día ya podemos contratar una tarjeta sim de datos y ponerla en nuestro móvil y de esa forma compartir wifi con otros dispositivos, con otras personas. Pero no vamos a hacer un vídeo solamente para explicar eso. Lo que mucha gente no sabe es que existe el servicio llamado multisim, es decir, contratar una copia de nuestra sim que sirva solamente para datos. De esa manera con un solo teléfono podemos tener una sim para datos y llamadas y otra sim solamente para datos. Estas tarjetas multisim comparten megas. Por ejemplo, en mi compañía tengo derecho a dos sims adicionales por solamente tres euros más al mes. Estas dos sims comparten megas con la tarjeta principal. De esta manera he comprado un roteador que es compatible con tarjetas sim. Tiene dos antenas, una de ellas para obtener la conexión de datos vía 4G y otra de ellas para emitir los datos vía wifi. De esta forma si pongo el roteador en una segunda residencia podré tener internet wifi usando los datos de mi tarjeta habitual. Y ojo porque viene el consejo extra para ahorrar un poquillo. Es decir, de momento ya tenemos una sim para llamadas y datos en mi móvil. Otra sim con datos que si son ilimitados mejor en nuestro roteador dando wifi en una segunda residencia. Y aún me está sobrando otra sim que podemos usar para datos ilimitados. ¿Dónde la pondríamos? En el móvil de alguien que no tenga datos. Principalmente si ese móvil tiene dual sim. En una de las tarjetas lo utilizaría para las llamadas y en otra de las tarjetas que sería la nuestra la utilizaría para conectarse a internet. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, que le des al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos. Principalmente si tienen datos ilimitados y por supuesto si no lo habéis hecho ya que os suscribáis aquí a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo.